Bien o mal últimamente las cosas, el lineamiento que le hemos dado a los chicos, creo que se ha hecho efectivo. Hemos estado jugando con un poco más de volumen de tener la pelota y tratar de hacer un poco de verticales de tres cuartos de cancha para adelante. Y eso es lo que nos ha hecho que domingo a domingo hemos estado sumando. Ya de los últimos seis partidos hemos sumado en cinco. Tenemos una racha de tres partidos de visitantes donde siempre se nos hacía duro y esquivo los puntos. Ya tenemos tres partidos seguidos sumando a Frecasa, donde nosotros nos hacemos fuertes acá en nuestro estadio. Y bueno, el domingo creo que es una linda oportunidad para poder pelear esos tres puntos que nos dejen un poco más de comodidad en la parte de la mitad de la tabla. Sí, bueno, creo que desde que llegamos acá nunca me ha pasado por la mente salvar solo la categoría. Creo que hay un equipo bastante comprometido, jugadores de bastante recorrido en el fútbol nacional que creo que no es para pelear esa posición. Y bueno, un cuerpo técnico que quiere mejorar, quiere día a día hacer las cosas bien y también apuntar a eso que es el octagonal. Ahí ya sabemos que falta bastante todavía campeonato y como te digo, apuntándole a clasificar a ese octagonal, sabemos que ahí empieza otro torneo nuevo. Sabemos que Estudiantes es un rival que al principio del torneo empezó muy bien, estuvo en los primeros puestos. Es un equipo que siempre complica porque son jugadores, como te digo, de buen pie. Para mí en lo personal pienso que el partido del domingo va a ser un partido de más que todo inteligencia y de saber aprovechar los espacios que te dé el rival o el error que cometa. Porque nosotros tenemos un equipo que en los últimos partidos se ha comportado muy bien, ha mantenido el arco en cero que es importantísimo y ellos tienen jugadores que con la pelota en el pie te pueden complicar, te pueden hacer daño y pienso que contrarrestar el fútbol de ellos con el fútbol de nosotros es importante para poder salir victoriosos o sumar como es la idea de que salimos partido a partido.